Primeras declaraciones de Carla Estrada tras su salida de Televisa. Carla Estrada, acompañada por Gloria Trevi y el elenco de la serie Ella Soy Yo, ofreció sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación, desde las instalaciones de Televisa San Ángel, sobre su salida de la televisora, que la vio nacer y forjar una destacada carrera como productora de grandes melodramas a lo largo de más de cuatro décadas. Cabe señalar que el contrato de Carla Estrada con Televisa culminó en los mejores términos, pero seguirá trabajando por proyecto, debido a la buena relación que hay entre ambas partes. Esto no lo aplica ahora para todos los productores de la televisora. La diversión y el entretenimiento con la conciencia social. Y nunca ni en sueños me hubiera imaginado que mi último proyecto aquí con conciencia social tuviera esa trascendencia tan tan importante. Histórica. Histórica. Así que muchas gracias. Gracias. ¿Oto chicas? Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.